Bien de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es martes 20 de agosto del año 2019. De entrada yo quiero pues saludar a nuestro compañero en el día de hoy que nos estará acompañando en toda la extensión de este espacio y es nuestro compañero Ramón Antigo. Hermano, saludo, bienvenido una vez más. Saludo, saludo compadre. Antigo Abrito, saludo mi compadre también. Qué trilogía hemos nosotros logrado hoy aquí en este programa. Un programa especial, Antigo. Un programa especial, ¿verdad que sí? Sí, estoy comentando entre tres. Sí. Qué bueno. Además, como cada martes, ¿verdad? Que no se le quite el nombre al programa. No, 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 no. Es ahora que entre tres. Entre dos. Y aunque él esté en su casa, pero estamos comentando. Así es. También dar la bienvenida a Alberto Vázquez cada martes para compartir con nosotros este espacio, con esos temas que como siempre yo digo muchas veces, oscuro para nosotros y con el toque que le da Alberto Vázquez, pues siempre arroja luz. Alberto, saludo, bienvenido una vez más. Víctor, buenos días. Antigo Abrito, mi compadre y amigo. Buenos días, buenos días amigos y buenos días amigas. Aquí para compartir con ustedes uno de esos temas que escogemos muchas veces para sentar la diferencia de los programas de San Francisco Macorís y en el país sobre puntos que nadie se atreve a tocar muchas veces. ¿Verdad? Así es. Y fíjate, Víctor, que ahora... Y con público, porque ayer a ver que Alberto llega, se sienta ahí. Yo aprendo con Alberto. Dice, llena. Mira, Víctor, y a propósito de el pasado, la pasada convocatoria a paro que se hizo en la región. Los paros, ¿verdad? Lunes y posteriormente... Una semana del miércoles. Y que una semana de paralización, que extrañamente se convoca una paralización el miércoles y que después se convoca otro por otras entidades el pasado lunes. Y siempre nos hemos preguntado y siempre la posición de los convocantes y de los que de una forma u otra quisieran que esto sea apoyado. Estas actividades son el ejercicio de un derecho a las personas a protestar estas actividades. Entonces, ya si nos vamos, no al título, porque a veces queremos que a las cosas le llamamos por el título. Y no podemos llamarle a las cosas lo que se da por el título. Debemos ponerle el nombre por lo que sucede. Él o no él. En la práctica... Por el resultado. Entonces, lo que ocurre en San Francisco Macorís, en San Francisco Macorís de forma específica, son paros. Son paralizaciones. Son derechos a ciertos grupos a paralizar derechos fundamentales, a ellos ejercer un derecho a la huelga, a paralización de labores. Entendemos qué es eso. Una cosa es que usted tenga el derecho, ¿verdad? A paralizar una labor o a invitar que otros sectores la paralicen. Y otra cosa es que usted tenga o asuma la actitud de obligar a que el derecho que tienen otros y lo que usted también está pretendiendo que se paralicen las labores, hacerlo de la forma como se llevan a cabo los movimientos huelgarios, básicamente en San Francisco Macorís. Y yo, lo he dicho en otras circunstancias, en otros momentos, estas no son huelgas. Estas no son huelgas, compadre. Amigos, amigas, estas no son huelgas. Esto, esto, o es, o son actos vandálicos lo que sucede, lo que sucede, lo que sucede en hecho. O son actos terroristas. O son no. Son actos vandálicos y terroristas. Esa es la posición. Esa es la definición. Esa es la posición. ¿Por qué tú no puedes pretender paralizar una ciudad? Tú no puedes pretender evitar que un pueblo salga a la calle implantando el terror. Entonces, si tú implantas el terror, a eso tú no puedes llamarle el ejercicio de un derecho. Exactamente como terrorismo se castiga eso en otros países. Y está establecido en una legislación que nosotros tenemos también. O sea, los actos terroristas son aquellos que tienen como la misión de provocar muertes, violencia, mediante artefactos explosivos, o sea, bien, uso de armas químicas, uso de armas de destrucción masivas. Podemos preguntarnos, ¿cuáles destrucciones hubo, cuáles destrucciones masivas hubo en la población? No hubo destrucciones masivas, hubo explosiones durante toda la noche, hubo actos vandálicos. Que pudieron haberse convertido. Toda la tarde que provocaron esas paralizaciones. Entonces la gente salió, no salió a la calle por miedo o por conciencia y respetar el derecho que tienen los convocantes a llamar a huelga. No, no salieron por miedo. No salieron por miedo. Y nosotros debemos tener eso claro. Porque mientras nosotros estemos teniendo temor para decir esto, todos los sectores, porque ya en otros escenarios, lo sabe Ramón Antiguabrito, nosotros hemos culpado hasta ciertos sectores de la población en ser parte de eso que se da en San Francisco Macorís por el mismo temor. Ojo, y se ha llegado a decir que no es hasta por temor. Se han alegado, han habido otras razones supuestamente, pero yo quería quedarme en el temor. Y para serlo honesto, en otras circunstancias, hasta sectores que tienen que ver con los movimientos más importantes que se dan en el país, en la población específicamente. En ocasiones hemos entendido que el sector comercial no ha sabido manejar ese tema. Y aquí está el compadre y amigo Ramón Antiguabrito, que lo hemos coincidido en entender en algunas circunstancias en algún momento que el sector comercial no tiene por qué decir sí y no a una convocatoria de esto si no está de acuerdo. Porque entonces cuando la rechaza, que yo soy de los que creo, que lo que se dio en la última huelga fue fruto de una respuesta a la reacción de un sector del comercio. Fue fruto de eso, ¿no? Fue fruto de eso. ¿Por qué? Ah, bueno, porque si tú no coincides conmigo, entonces yo voy a implantar el terror porque te exploto. Ese es el término. De múltiples maneras. Ahora, ¿por qué se dio eso? Porque está coincidiendo con esos mismos sectores en otras circunstancias. Eso que plantea Alberto Vázquez con respecto a las huelgas, si son actos terroristas o están ejerciendo un derecho que le asiste como tal, tú dirías, bueno, esa evaluación que hace Alberto lo estará haciendo producto del movimiento más reciente. No. Si usted hace una evaluación de todos los movimientos huelgarios, todos los paros que se han llamado, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís, usted va a buscar que algo, algo trágico ha sucedido. Entonces, ese análisis es producto realmente de lo que ha sucedido. No es lo que sucedió ahora en esta recién finalizada huelga, es lo que ha sucedido siempre, producto de esos actos vandálicos y obligar a que el sector comercial, sobre todo, tenga que cerrar sus puertas, no porque esté de acuerdo con lo que se está exigiendo, sino por el terror que se implanta previo a un llamado a huelga. Y esto va mucho más lejos. Vamos a suponer, vamos a suponer, que ciertos grupos que se dedican a implantar el terror no tienen nada que ver con los convocantes. Vamos a suponerlo, como podría ser, como podría ser, porque hay personas que podrían aprovechar esa situación para entonces hacer de la suya. Pues aquí hubo gente que ese día amaneció el otro día con dinero, cobrando peaje, porque uno de los muertos que hubo, creo que en la salida de la capital, en la salida de Tenare, era en un peaje que había, era en un peaje que había donde había que... Donde se dice que se resistió a hacer... Un peaje donde no es 100 para gasolina ni 200, después que tú estás ahí es lo que tú tienes, porque no es con piedra, no era como nosotros veíamos antes en nuestro campo, que era con tu piedra en la mano. Víctor, Antigua y amigos, no es con dos piedras en las manos, que estamos aquí con esta como que más. No es con dos piedras, señores, es el gran problema, no es con dos piedras, es con armas y el rostro cubierto. Entonces la pregunta Alberto Vázquez, no puede ser el ejercicio de un derecho. Los responsables de eso, ¿quiénes son? ¿Y cómo deben ser castigados los responsables de autores de esas acciones? A eso voy. Entonces es un tema para tú no solamente quedarte, en que yo convoco y que yo no tengo... y que como yo no he mandado a nadie a salir a encapuchado, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si quienes lo hacen, lo hacen como acto vandálico, lo hacen violando la ley. Si quienes lo hacen, lo hacen por una concesión ideológica, que todavía sería peor, Antigua, ideológica, porque no hay peor que una persona que por ideología... Se crea realmente. ¿Verdad? Por ideología entienda que algo que está haciendo está bien, aunque sea malo. La mayoría de estos terroristas no son seres humanos, no son personas, no son loquitos viejos, son personas con una concesión de que por una razón u otra, si aquí mueren cien, yo con esto estoy salvando doscientos por otro lado. Es así, es así, ese es el peligroso. Esas muertes y esos actos de violencia por una concesión ideológica son peligrosas. Lo que se da en el mundo árabe es un tema de ideología. ¿Edeología? Terminan cientos y cientos. Pero, pero observa, y observa algunas de las travesuras de estos muchachos que se dan también en los Estados Unidos.